¡El centro para Mora! ¡Gol! ¡Dor River! ¡Mora! A los 44 minutos de este primer tiempo se durmió River Inetti y se durmió nomás, tanto que Mora solito y solo apareció entre los centrales y marca el primer gol del partido River 1, unión de Santa Fe 0 ¡Mora! ¡El autor de gol! Primera de Mora observen ustedes cómo llega la pelota para el desborde Mora que se mete por el medio Luna aprovecha bien esta circunstancia 1 a 0 y está bien Desahogo para todo el banco de River incluido Almeida, cuarto gol en este campeonato para el uruguayo Mora